El ritmo que ahora les traigo, sabroso para bailar Pa' que la goce mi hermano, y muévete si para Ya no bailan en los castros, en los bailes propisar El ritmo de Benilancar, que es bueno para gozar Moviendo bien las caderas, los hombros y mucho más Muévete rico mi negra, con tu trasero no más Goza la DJ, Jaguar Mix, en Costa Rica en Chiapas El ritmo que ahora les traigo, sabroso para bailar Pa' que la goce mi hermano, y muévete si para Ya no bailan en los castros, en los bailes propisar El ritmo de Benilancar, que es bueno para gozar Moviendo bien las caderas, los hombros y mucho más Muévete rico mi negra, con tu trasero no más Ya no bailan en los castros, en los bailes propisar El ritmo de Benilancar, que es bueno para gozar Moviendo bien las caderas, los hombros y mucho más Muévete rico mi negra, con tu trasero no más Ya no bailan en los castros, en los bailes propisar Ya no bailan en los castros, en los bailes propisar El ritmo de Benilancar, que es bueno para gozar Moviendo bien las caderas, los hombros y mucho más Muévete rico mi negra, con tu trasero no más Junta, junta, junta para bailar Junta, junta, junta para gozar Junta, junta, junta para bailar Junta, junta, junta para gozar Para que la gocen todos los taxistas ¡Muévete rico! Junta, junta, junta para gozar Junta, junta, junta para bailar Junta, junta, junta para gozar Punta, punta, punta para bailar Punta, punta, punta para gozar Y ahora, ahora sí Todo el mundo moviendo la cadera El cuerpo y lo que pueda Cadera, cadera, dice Sab, 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 sabroso, sabroso Dos de monedas Cadera Zumba de bonito Rico Punta, punta, punta para bailar Punta, punta, punta para gozar Punta, punta, punta para bailar Punta, punta, punta para gozar Otra vez Y para que la gocen Todos los productores ¡Vos será mi hermano! ¡Cada siempre!